Pues sí, habéis leído bien, machista, maltratador, mala persona, cada vez que abres la boca sube el pan, o sea, me llamaba tonto, idiota, me acusaba de pegar a mi pareja cuando era la víctima yo, yo era al que leyeron el móvil, yo era el que tenía miedo, yo tuve miedo de morir envenenado o apuñalado porque era un loco, yo pues cuando me junté con él no lo sabía, pero era esquizofrénico, bipolar, paranoico, esquizofrénico y lo tenía todo, vamos, y me acosaba, me llamaba, me tocaba el timbre a las X de la madrugada, me llamaba por teléfono, tuve que desconectar el móvil, el fijo, me llamaba a las 2, 3 de la madrugada para no dejarme dormir, y esta señorita, que habéis leído aquí, todavía dijo que yo era el maltratador, sin saber nada, ella, o sea, ella no sabía nada, pero no sé por qué se metió por medio y publicó esto en su Facebook, y no es que publicase esto en el Facebook y me sacase del armario que a nadie le interesaba con quien me acostaba para ridiculizarme, o sea, para reírse de mí, uy, que yo soy gay, y ella se les daba de feminista y votante de Podemos, o sea, para que veáis el nivel intelectual que hay en el feminismo en España y sobre todo en las Podemitas, pues, y todavía me denunció a mí, o sea, me denunció a mí por hacer esta captura de pantalla donde tuve la cortesía de taparle el nombre de ella, que ella, por cierto, me etiquetó en el Facebook con mi nombre y apellidos para que todo el mundo leyera eso, o sea, Facebook, esa plataforma que se dice tan no sé qué, y tardó, denunciado, en Facebook tardaron 24 horas, por lo menos, en retirar esta publicación. Bueno, a mí me han retirado publicaciones donde he dicho que los africanos son más inteligentes, o donde he dicho que los ingleses que robaban cosas de Egipto para meterlas al Museo Británico, o sea, por decir la verdad, Facebook te censura, y sin embargo, permitió y permite que delitos de odio, bullying, acoso, como este, sigan. Bueno, y hablando de bullying, o sea, en vez de ser yo tratado como víctima, todavía vino la madre de esta chavala, que en vez de darle dos guantazos y llamarla estúpida y enseñarle la educación en buenos modales, pero bueno, es una hija de padres divorciados, que claro, el padre, pues, quiere ser amigo de los hijos, a la madre amigo de los hijos para quitarse la custodia. Entonces, nos encontramos en engendros así, que hunden a personas... Yo no he sabido defenderme durante todos estos años, y no sé qué le diría a esta chica, a su madre, para que el malo fuese yo. O sea, a mí me insultan, me llaman machista, me llaman mala persona, me llaman maltratador, dice que en mi periódico es una serie de copias a pegas, no sé qué, que en mi vida no tengo vida inteligente en el cerebro, y todas estas cosas que soltó por su boquita. O sea, ella me insulta a mí, y todavía el que quedó mal para su madre fui yo, y para su familia, que vino su hermano a amenazarme a mi casa, que estaba yo en mi balcón, y él por la calle salió y dije, o sea, el hermano defendiendo a... Y estos casos nos los encontramos día a día. Un chico, un niño, una víctima de bullying en el colegio, y todavía la madre del agresor, se enrabieta, y se ensaña con el agredido. A mí, el padre de esta chica, todavía me la encontraba y me decía, ojalá se muera, pero eso así como que no le oía. ¿Por qué no le habrá partido un rayo? ¿Por qué? El COVID no la habrá matado. Y cosas de estas. En fin, pues hasta aquí el episodio de hoy, hablando de mis experiencias con el bullying y cyberbullying. Muy buenos días.